¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el futuro? ¡Gracias! 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 No 3 Prontos 1, 2, 3 e... 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 1, 3 e... 1, 3 e... 1, 3 e... a un poco a Tonight Imagenz ¡Muchas gracias a todos y a todos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¿Quién te gustó hacer barulho? Esta es la representación de la cultura popular de Arco Verde. Por Arco Verde, Usu Mimoso y Guadrinha Mulan Bebis. ¿Quién te gustó los artistas? ¡Vamos de cortecio porque quiero ver la fiesta de un niño de la familia Mulan Bebis con el Submimoso y Marcos Verde. ¡Solta maestro! ¡Solta maestro! ¿Quién te gustó los artistas? ¡Vamos de cortecio porque quiero ver la fiesta de un niño de la familia Mulan Bebis con el Submimoso y Marcos Verde! ¡Solta maestro! ¡Viva lauela! ¡Solta maestro de la mathematics! ¡Obrigado Carum! ¡Obrigado Secretaria de Educación! ¡Obrigado Secretaria de Cultura! ¡Obrigado! ¡Vallé Parón! ¡Vallé Paraldo! ¡Vallé mucho! ¡Vallé! ¡Vallé! ¡Vallé Morre! ¡Shó! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!